Ok, vamos con ese personaje ¡Oh! ¡Oh! ¡Carajos! ¡No! ¡Ese héroe mío! Bueno, ahí la hizo muy buena ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Carajos! ¡No jodas! ¡Ya lo tenías! Ese tipo no me congelaba, lo mataba ¡No! 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 ¡Ojo! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le había predecido muy bien! Sí. ¡En serio! ¿Y no me lo matan? Ya le había dejado un toque ¡Claro! ¡Kaithé! Vamos por la fura ¡Ay, carajo! ¿Por qué el dash no se me sale? ¡Dale! ¡Claro! Y ahora se cayó Al internet Lo beneficio es colaborar en la descripción del directo ¡Hola, Leandro! ¿Cómo estás? Se unió al directo Chicos, por favor, compartiendo el directo Compartidas y reacciones ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué cólera! ... ... ... ¿Para dónde se había ido? Se fue bien lejos y luego volvió. Uy no, ahí le iba a dar, le iba a dar, carajo, ¿por qué no me caigo? Uy, what the fuck, que feo, esto. Bien, me salió una combinación muy buena, sobreviví a esto. Estamos mejorando.